Seguimos con Testigo Directo Definitivamente para quien tiene talento y deseos nunca habrán obstáculos, así nos lo demuestra hoy Andrés Rodríguez, un deportista extremo y bailarín quien perdió su movilidad al recibir un disparo en su columna vertebral. En su entrevista con nuestro periodista Esteban Vargas, este joven cuenta como las Farc lo querían reclutar. Arriba de su moto Andrés siente como se le sube la adrenalina, acelera su talento y le mete freno a sus problemas, adicionalmente se le olvida por completo la falta de movilidad en sus dos piernas. El 27 de diciembre del 2008, cuando íbamos a entrar a la finca con mis primos, nos recibió la guerrilla. Nos dijeron que eran del Frente 28 de las Farc, que nos iban a reclutar. Empezaron a forzarnos, a botarnos al piso, se iban a llevar a mis primitos y a lo que fui a abrazar a mis primitos para que no se los llevaran, me dijeron así, bótese al piso. Me dijeron, levántese, que nos lo vamos a llevar, entonces a usted. Lo que me fui a levantar, me cogieron con el fusil por la espalda y me dispararon. Pero este soldado de la vida no solamente hace stun sobre su moto. También logra hacer breakdance en su silla de ruedas. Un show que hace vibrar cualquier tarima. Hace nueve años, Andrés solo trataba de que la guerrilla no reclutara a dos de sus primos. Y desde ese momento supo que su vida había cambiado radicalmente. Después de Ariporo, en el departamento de Casanare, tuvieron que trasladarlo al hospital de la ciudad de Yopal y de ahí remitirlo a Bogotá. De ahí fueron 36 cirugías más en la columna. Se me empezó a complicar la cirugía. Me pusieron unas barras en la columna que no asimiló el cuerpo como tal. Generó una infección en la columna. Les tocó abrirme en cada tercer día, lavarme, limpiarme. Y así por tres meses seguidos en un hospital. En la última cirugía duré 20 días en coma. Porque ya el cuerpo no me resistía, estaba totalmente acabado. Ice Tyler, como también se hace llamar, le demostraría al que fuera que a pesar de no tener movilidad en sus piernas, tendría la destreza y la agilidad de un felino sobre su silla de ruedas. O sobre su moto, que él mismo adaptó para poder hacer trucos de Stun donde ha competido y se ha llevado el primer puesto. Siempre me encargué de que me conocieran por mi talento, más no por la persona que estaba en condición de discapacidad. El público enloquece al ver cómo Andrés da vueltas en su silla y se abalanza para atrás. Pero no lo pueden creer cuando Ice Tyler saca sus dos ruedas y las pone a girar. O cuando se sube en la moto y prueba de equilibrio en solamente una de sus ruedas. Algo que no muchas personas se atreven a hacer. Y recuerda su mejor evento, en la pista de XRP de Cajicá. En ese evento pues me dieron la oportunidad de presentarme con todos mis talentos. Con el Stun, el break dance. Entonces como que uní todas mis pasiones en una sola y me sentí agradable. Andrés encontró un motor más para seguir adelante todos los días. Luchar por su talento y sembrar aún más sus pasiones. Fue el amor que encontró en su esposa que conoció gracias al Stun. Guerrearla en la vida. Guerrearla y que nada es imposible. Que uno puede caer y levantarse mil veces si es necesario. Eso me ha enseñado. Estuvimos en el Centro de Integración Social de Fontibón. En un evento donde Andrés era protagonista. Pues como artista, lo invitaron a demostrar a los muchachos del centro. Que los límites son un mito. Pues yo le digo a estas personas que se encuentran en mi misma condición que no se limiten. Que los límites están en nosotros, en nosotros mismos, en nuestra cabeza, que no se limiten. No le gusta que lo cataloguen como discapacitado. Mucho menos como inválido. Pues ha demostrado que tiene más capacidades de las que le pueden acuñar. Y que en su barrio es toda una celebridad. Pues ya está inmortalizada una de sus mejores presentaciones. En un grafiti en las calles de Fontibón. Yo tengo movimiento, no creo que sea inválido. Una persona discapacitada es una persona que le hace falta algo. Pero yo digo que yo lo tengo todo. Pero ahora me siento capaz y me siento orgulloso de decir que soy la persona que quise ser algún día desde que estaba pequeño. Y que estoy cumpliendo mis metas con o sin mis piernas buenas. Ahí está Ayla, un guerrero sin condecoraciones. Una víctima sin reconocimiento del Estado. Un artista único. Con exclusividad en sus talentos. Pero bueno, no me ha pasado nada con 36 cirugías. El disparo que me pegaron. Todo el tiempo que duré en coma. Yo digo, yo me voy a morir de un dolor de uña, hermano. Relativamente me voy a morir de un dolor de uña. ¡Ven, ven, ven! Las piruetas de Andrés. Un gran, gran luchador de la vida. Bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales. Facebook, Testigo Directo. Twitter, Instagram, arroba Testigo Directo. Utilizando el hashtag numeral Guerrero. Y si esta es la primera vez que usted nos encuentra en Internet, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, Testigo Directo 1. Ya tenemos más de 100 mil suscriptores. Creo que estamos pasando de los 102 mil y vamos volando a los 200 mil. Gracias a ustedes. Y también, bueno, que en Testigo Directo las historias son diferentes. Testigo Directo. Historias Diferentes.